No quiere abrirle a ese tipo, no quiere copiarse el Jueger Le van los retos Quiere abrir? Uhhh, uff, ese fue el Y viene con la manada No, 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 no Madre mía, viene George George cabreado Ay, ay, ay Y ahí sí Cayó, cayó el puto este Madre mía, miren lo que voy a hacer ahorita Uhhh Ahhhh Ay, ay, ay Me matan, no, 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 no ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Tengo todo el ejército ruso! ¡Ah! ¡Se mata! Madre mía, grito peor que gay. Ni te sabes lo que estoy haciendo ahorita, Tiger. ¡Ah! ¡Echa tu madre que sufro acá! A ver, vengo a darte apoyo. A ver, ¿cuál hago con esos apoyos malos? Atención, el host acabó la partida. Sí, sí, seguro, seguro. Madre mía, ya verás este gameplay, un espectáculo. Estamos en una excelente partida aunque hayamos caído. Lo importante no es lo que cae, lo importante es cómo se... cómo se para. No estoy tan tranquilo aquí arriba. Sí, sí, ahí me tengo uno por detrás y se acabó el juego. Ya, 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 es que es eso. O sea, estoy tan tranquilo que me va a venir solo un zombie y me va a matar. No mates a nadie, que así me... Es que tengo yo a Romero aquí, ¿tú crees que me hace...? Que me congela cada vez los huevos. Tú me electrocutas. Tú me electrocutas. ¡¿Cago en Dios?! ¿Por qué vienen zombies?! Perdón. ¡Por dos! La que estoy haciendo aquí, Taiga Eso es bueno para nosotros Uy, uy, uy Madre mía No tengo ni siquiera una granada, oye Ya me morí Uff Ah, ¿Este tipo no? Ay, 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 ay No, no voy a aguantar mucho Dios, es que yo a romper Muy bien ¿Ya mejoraste el arma? ¡Noo! Estaba vaciando Si, he podido mejorar Me voy a mejorar. A ver, tu muele de aquí, que voy a calmarlo. Ya, a ver, deja un muñoncito por ahí, que quiero... Quiero mejorar. Uy, uy. Puto Tiger, no me digas eso. Oh! Dios! Dios! Ya vas a ver. Ya lo vas a ver. Oye, estaba esa puerta cerrada, la que se entra por ahí, el doctor porno, el doctor chungo. Eh, no, el... Eh, tío, ¿por qué me vienen todos a mí? ¿Qué coño has hecho? No he hecho nada yo. Uh! Bueno, un regalo de parte de Pegasus Max. Por Navidad... Atrasada. Oh! Probar! Dejo un crawl, eh, aquí tengo un crawl, aquí tengo un crawl ya. Creo que lo he estado en mi lampo no... No, voy a mejorar, armita. ¿Ya abrió una puerta o no? Que va, que van a abrir. Pero si está muerto el... Quiero mejorar, déjame ver. No está, está dando vueltas. Espero que no salga en el Juger. Maché del crawler. Deja un crawler por ahí, deja un crawler. Vamos, sale, sale rápido. Quiero mejorar, mira. No, 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 no. Buah, pero se fue uno. Si, es que es eso, somos... No, no hay más zombies. Bo, me hincho de puntos. ¿Cómo que te hinchas? ¿No te das cuenta? ¿12.000? Ah, sí, es verdad. Pero ahora has matado... Ah, no has matado como yo. Ah, no, pero he matado uno. Ah, bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Aquí, en el Quirri Valle. Vamos, vamos, aquí, aquí. ¡Titan! ¡Titan! No, 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 no. No, puto, no. No puto faro. Voy a matar a un último, macho. No, puto. Oh, qué bien. Espera, espera, espera. Déjame comprar también el Doctor Porno. Ya, pero entonces... Bueno, a ver, sin titan es más chungo y más teniendo lag, pero... Así va a ser un poco un gameplay infinito. Oye, no puedo... Estoy fiendo, bruto. Estoy pasando, bruto. Vamos a completar el Doctor Porno. Vamos a completar el Doctor Porno. Hola. Jeje. El... El... El Choy ya me lo ha dicho. Hola. Hola. Hola, todos como están? Bueno, yo ya estoy. Yo ya estoy. Intenta arrestar ahora. Qué cerdo. Qué ha pasado? Puta, viene para acá este tipo. No, no. Me he ido por la puerta equivocada. No, 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 no seas bruto. No seas bruto. Ya te vas a poner acá, tío. No, yo también. Qué haces aquí? No! No! Uff! 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 Uy! 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 Caos, que piensa que con dos toques molimos, aunque vayas con esto. No, tú mueres con uno nomás. Con la mierda lag, con dos ra... ¡Oh! Ya mismo host terminado Si, 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 porque si no... Verla a salvar, va, que te va bien Espérate Oh, me salió... La maravilla de... Máquina de muerte No, no, pero no podrás salvarlo si lo coges No, no, nada que ver, no vamos a cogerlo Oye, pero nos vas a salvar al friki Espérate, espera otro rato, que vienen zombies de abajo y de arriba Que me cree Superman No, no voy a poder, no voy a poder Miren, todos de abajo Hay un montón de zombies Voy para allá, voy para allá, voy para allá Uy, mamita Uy Madre mía Ya murió, ya murió, ya murió Madre mía Es un adiós a la muster y salen Uy, 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 uy Uff, quién me ha dado un toque, tío Es que me dan golpes a dos metros, tío Este ni me ha dado Yo voy, yo voy haciendo jugaditas Esquivando y tabi Estás aquí, Tiger Uy, estás aquí, Tiger Hola, tío Uff, casi me bloqueas el paso Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¡No! ¡Dew! Tiger, ¿qué haces? ¿Por qué te vas por allá? ¡Dew! Hola, tío, me siguen todos Y que toques acá Estamos haciendo Lo máximo Uff, uff Madre mía Y la puta play que va fatal Que a veces disparo y no, 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 no dispara O sea, se glitchan los disparos Paro Te estás cebando, ¿no? Con las Mustang y salen Yes Pero esperate ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué pasó? Los fans Fans on birth Hostia, se ha congelado Bueno, yo tengo los tres pernos más Solo me falta el... El menos importante Ah, ¿qué le has comprado? La que está mía No, el... el... ¡Perecitación! No, te digo que... Que... Me tomo todas las bebidas menos la más... Menos... 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 La menos importante El... El... El titán El titán ¿Dónde estás? ¡En serio! No... Pues era eso lo que pasa Buah, es que me da un... Pero el tipo de compadre me está en mi nada Pena, este pasa ¡Hey! ¡Los zombies! ¡Mirad allí! No, 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 no ¡UY! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Casi me condenas! Espérate, espérate, que... Ufff Nooo ¡¿Por qué?! ¡Maldito yo de mierda! Me cago en tu puto Oye, que bestia George Puta madre Bueno Válgame Dios Ah, uh Mira, mira lo que hay ahí Que trae un regalo, esperate, esperate Que voy corriendo, voy corriendo, no, no, no se fue Se fue Corre Bueno, llego tío Es que sin las puertas abiertas No se llega Esperate Estoy muriendo aquí No Hola tío Me ha matado uno en el agua Que dices tío Bueno, hasta aquí es el gameplay señores Ya, dale 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 Tío, pero es que me ha matado uno del Es que, es que Si, o sea, es Me tenía de espaldas, o sea, no sé ni como me ha dado Ya lo verás, que cosa más rara Tío Bueno, ha estado bien tío Ay, vamos a ver Que tal, para la próxima será, así mismo Bye Bye